Amigos del Farandio, aquí estamos nuevamente conectados con Judy Buendía, porque ella no para. Desde que salió Mango y Aguacate y esa mujer dijo que regresaba, regresó con todo y ahora como una gladiadora, bienvenida nuevamente Judy, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí, feliz de traer un nuevo tema, feliz de hacer música. Así es, háblame de este tema, este tema es donde te vemos como, bueno, toda una super heroína, una super mujer, además con un atuendo espectacular que a mí me encantó en todas esas fotos promocionales y el videoclip. Se llama Gladiadora y yo pienso que con ese nombre no podía ser menos, yo tenía que aparecer así. Como una guerrera. Y como cosas de Dios, como cosas de Dios, en una fiesta me consigo al que viste a Karol G en todas sus presentaciones, los shows. Entonces le enseño la canción, porque no había, o sea, estaba como pensando en el video, pero no tenía nada claro. Le enseño la canción y me dice, yo voy a hacerte ese traje, ya yo sé lo que te voy a hacer. Me hizo un dibujo, me dijo qué material que todo, y a raíz de ahí sale el video y todas las fotos y todo esto de esta, de esta super gladiadora, pues, de esta mujer guerrera con su león imaginario, su espada imaginario, su espada imaginario. Así es, háblame un poquito, bueno, de la trama de este tema. Obviamente ya el nombre nos hace saber que se trata de eso, de una mujer guerrera, pero quisiera saber de qué va. El tema gladiadora es como una oda a la mujer que no se rinde, que siempre va hacia adelante a pesar de las críticas, a pesar de que te quieran ver hundida, a pesar de tener gente tóxica alrededor. Es esta mujer que tiene esa inteligencia emocional, de actuar con resiliencia, de seguir adelante sin importarle nada, como dice la canción, no le para bola. Me encanta. Ahora quiero que retomemos un poco el tema del video, una producción, bueno, que digamos más allá de este traje tan espectacular, fue algo como muy espontáneo, ¿no? Tengo entendido que salió como de una fiesta. El traje, sí, es lo que acabo de decir, que el traje... Sí, exacto. Entonces él hace esto y a raíz de ahí hicimos todo el video con relación a ese traje. Entonces buscamos un sitio que se parezca con un coliseo, que tenga las piedras, que se asemeje a esta situación en el coliseo y también la fiesta, la fiesta donde ella se va a rumbear con los leones, con los tiburones y los escorpiones, que eran los desafíos, que son estas personas con las que representan esos obstáculos, que representan esa, como dije, los desafíos, que representan los problemas. Pero ella se va y se los rumbea. Me encanta. Judy, estamos hablando hoy de gladiadora, tuvimos la oportunidad de hablar de mango y aguacate y hormonal. Estos temas dependen de un disco que obviamente va a venir cargado de otros temas y yo quisiera que me contara si ya tienes fechas, si ya están listos, si también vienen con videoclip. Sí, todo. Y entre mango y aguacate y gladiadora salió un tema que se llama ¿Quién eres? Que ha funcionado demasiado bien digitalmente, no lo sacamos allá en Venezuela, pero sí estuvo en las redes y digitalmente, en Spotify. Se le ha ido muy bien ese tema ¿Quién eres? Búsquenlo. Está solo que es como un poquito triste, pero está ese tema. Lo hicimos en una cárcel. Y yo tengo ya dirigiendo ya cuatro videos, cinco videos, que los vengo haciendo yo y ha sido fascinante, porque es como tener esta visión desde que hago la canción, tener la visión y luego llevarla a un audiovisual como tal. También esta cabrona, que uff, cabrona, busquen cabrona nada más para escuchar la letra. Yo la escucho y me encanta. Está hecha con toda lengua, completamente cabrona. Entonces, ahora con Gladiadora, que es como un poco más, tú sabes, para la gente y eso, decidimos sacarlo también para Venezuela. Todos estos canciones forman parte de lo que va a ser mi próximo disco que sale en mayo, pero todos van teniendo videos. Faltan dos para completar el disco y ahí sí lanzamos el disco con todas estas. Pero el disco debe estar saliendo como en junio, por ahí. Y se llama Judy y cada canción viene siendo como una etapa de mi vida, como un capítulo de mi vida, muy personal. Y nada, viene como de la honestidad pura, de la vulnerabilidad, de ser totalmente, de desnudar el alma. Y pienso que de esta manera, el que se quiere identificar, bueno, que lo tome y que sea la voz de esa persona que de pronto no sabe decir ciertas cosas o no le encuentra palabras y lo consigue en la música. Dice, estas son las palabras que le quiero poner y lo quiero gritar. Y así, pienso que la música es para eso. Así es, hay una pregunta que quería hacerte porque me llama muchísimo la atención. Nosotros tuvimos la oportunidad de verte cantar hace muchos años, tomaste una pausa y regresaste. ¿Qué crees que haya cambiado en ti, en esa Judy, como artista de hace tanto tiempo y ahora volver a retomar, regresar? Ah, pienso que el propósito con el que hago la música. O sea, ahora el propósito es como que, ok, si voy a dejar una huella, ¿qué quiero que sea la huella? Ok. Si voy a dejar algo, es algo que me va a hacer sentir orgullosa el día de mañana para mis bisnietos, tataranietos. En eso, de pronto, he cambiado y que también he sanado muchas cosas, porque desde antes también he hecho muchas cosas con mucha honestidad. Dice, me retiro elegantemente, ojalá, o temas que sonaron. Inclusive yo nunca he dejado de sacar música. Lo que pasa es que ya no vivo en Venezuela, entonces como que sienten que como que no estoy. Pero siempre está saliendo algo nuevo, solo que salía como que cada año y ahora sí estamos saliendo taja, 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 porque viene amarrado con el disco. Pero creo que ha habido más madurez, ya no le exigía como mucho a la música, creo que antes le exigía más a la música, ahorita no, no espero nada de ella. Me la disfruto, que me dé lo que me quiera dar, yo le voy a dar todo y la voy a tratar como se le trata a un hijo. Mira, me diera, me diera, me diera, me diera, yo quería que me diera, y si no me está dando, me molesto y dejo de sacar música. Hay otro, es diferente. Hay otro detallito y es que bueno, en esta nueva etapa de Judy, te estrenaste como directora y le agarraste el gusto, ahora tú estás dirigiendo todos tus videos, ¿te gustaría producir, dirigir para otras personas? ¿Ya lo has pensado, te lo han propuesto? Uy, me lo han propuesto mucho. Pero siento que es una responsabilidad, no me niego, no me niego a hacerlo, de hecho, en una estuve a punto, pero no se dio por unas cosas externas, eso sí, como que me gusta, escojo. Ok. Sé que lo puedo y lo que no puedo, porque yo no solo trabajo en la parte de la edición, de la dirección, también me meto muy de lleno en la parte de la edición. Que pienso que es donde está realmente el jugo del video. O sea, tú puedes tener unas imágenes hermosísimas y embarrarla completamente en la edición, y que no tenga ritmo y que no tenga, y que se pierda todo lo que se hizo. Como también puedes tener unas imágenes horribles y tienes una edición tan agresiva que se pierde. Y dices, oye, se salvó. Entonces, no es así como que yo voy ese día y ya, sino que para mí es un trabajo largo, y me pasa con mis canciones. O sea, es un trabajo largo, ahora trabajo el doble. Pero como te digo, o sea, mi música es como un hijo, y yo le doy lo que necesite de mí. Ya yo no le pido ni le exijo que me dé lo que me tiene que dar, no, no. Es como un hijo, yo le doy hasta que la vida me tenga en este planeta. Y así me lo disfruto más. Judy, ¿tienes pautado algún regreso para Venezuela? Quizás alguna presentación. Bueno, estamos en conversaciones ahí muy interesantes. Yo estoy loca por tocar en Venezuela, estoy loca por tocar en Caracas, Valencia, Maracaibo, Puerto la Cruz, por supuesto, mi tierra, Marquisimeto, Maracay. No, yo quiero ir a todos los parques. Sí, la lista está bien larga. Desde hace tanto tiempo me escriben que cuándo voy, que cuándo voy. Como yo vivo aquí, no se hace tan fácil, ¿no? Tengo mi hija aquí, o sea, lo que más me amarra es mi hija. Yo me tendría que ir al menos un par de meses. Y en este momento no puedo irme un par de meses. Entonces, eso viene, viene pronto, y lo que se está manejando puede ser algo de una... Un par de semanas, vamos a ver. Ojalá que se dé, ojalá que se dé. Ojalá, ojalá. Y podamos tener la oportunidad de poder escucharte aquí en vivo y directo, porque obviamente es más sabroso que poder escucharte, bueno, a través de las plataformas digitales. Para estar pendientes de todo eso, recuerda a los seguidores del Fernando en tus redes sociales. Arroba Judy, buen día, Judy, buen día, con J-U-D-Y, buen día. Estoy en Instagram, que siempre estoy ahí en contacto con ustedes. Busquen el video de Gladiadora y van a aparecerles todos mis videos. Busquen cabronas, se van a divertir. Busquen quién eres, de pronto lloran. Busquen hormonal, van a entender muchas cosas de las mujeres. Busquen mango y aguacate. Busquen... Síganme en YouTube. Porque siempre estoy poniendo... Siempre estoy poniendo cosas. Estoy también poniendo los YouTube Shorts de todos los behind the scenes del video de Gladiadora que han sido tantos y tan curiosos. Y bueno, TikTok, Judy, buen día oficial. Busquenme para estar conectados. Escríbame en el video de Gladiadora y dígame que los me escucharon aquí en el Pará. Judy, gracias. Para mí ha sido un placer volver a conectarme contigo y por supuesto me quedo aquí esperando tu regreso para seguir disfrutando de tu música. Gracias, mi corazón. Bueno, un placer. Gracias por esta entrevista tan bonita. Espero visitarlos pronto. Date un abrazo. Y darle un abrazo a todo mi Venezuela bella que extraño, que adoro, que los necesito, de verdad. Bueno, Judy, hasta pronto. Que estés bien. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.